El presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, en representación de organizaciones profesionales agrarias y ganaderos de la zona de Vitigudino, dio lectura este jueves en el municipio de Villar de Peralonso de un comunicado para señalar el malestar generado por la Dirección General de Producción Agropecuaria en relación con la gestión sanitaria de la tuberculosis y bovina, enfermedad que afecta a explotaciones de vacuno de una quincena de municipios de la zona de Vitigudino. Concretamente, las explotaciones afectadas se ubican en los municipios de Cipérez, Encinasola de los Comendadores, Espadaña, Guadramiro, Moronta, Peralejos de Arriba, Peralejos de Abajo, Pozos, Vinojo, Puertas, Villar de Peralonso, Villavieja de Yeltes, Vitigudino y Yecla de Yeltes, además de Bogajo, de la Unidad del Umbrales y el Club de Don Sancho, de la Unidad de la Fuente de San Esteban. Para sorpresa de los ganaderos, la propuesta de la Dirección General de formar una mesa de trabajo con representantes de los ganaderos y que posteriormente han sido expulsados de la mesa del diálogo es interpretado por los afectados como un ninguneo. Por ello, Juan Luis Delgado pidió una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, a la vez que rechazó como interlocutor de la Junta a representantes de la Dirección General de Producción Agropecuaria. Las zonas afectadas surgieron representantes para interactuar ante este problema. Los representantes de las organizaciones y asociaciones seguimos insistiendo en colaborar. Nos encontramos una Dirección General que ha intentado dividir este grupo de trabajo con llamadas individuales, con presiones a ganaderos, en definitiva, ninguneándonos al sector. Es por ello, y ante la negativa de escuchar al sector, pedimos reunirnos con el presidente de la Junta. A fecha actual, lo que tenemos es el compromiso que nos recibirá el consejero, que es el responsable de la materia. Lo principal que trasladaremos al consejero, no estamos dispuestos a reunirnos con los actuales responsables de la Dirección General, por el desprecio que hemos recibido. Que en la comarca de Vitibudino se le ha hecho un daño irreparable y alguien tiene que ser responsable y asumir esa responsabilidad. Queremos que el cambio derrumbe en la política sanitaria. Que el problema que nos ocupa es la inacción de los representantes sanitarios. Los ganaderos siempre hemos hecho lo que se les ha pedido, se nos ha pedido. El ganadero no es el culpable, es la víctima de esta circunstancia. Teniendo en cuenta el lento avance, la prevalencia de las explotaciones en 15 años ha bajado tan solo dos puntos en Castilla y León. En el año 2005 la prevalencia era el 3,37 y en el año 2019 es de tan solo 1,41. Debemos hablar más de control que de erradicación. Pero sobre todo, dejar claro que el sector siempre ha colaborado. Nunca se ha negado a realizar lo que sea necesario. Lo único que pretendemos es apostar por seguir mejorando la sanidad, pero teniendo en cuenta que esta es nuestra fuente de ingresos. Y si no se gestiona correctamente, se convertirá en nuestra ruina. Asimismo, el presidente de la asociación 19 de abril, Juan Luis Martín, recordó que la fauna silvestre es portadora de la enfermedad y la ganadería extensiva requiere otro tipo de gestión de la enfermedad. El motivo por el que se ha dicho, como ha dicho Juan Luis, que no nos son válidos como interlocutores, tanto el director general como las dos máximas responsables de sanidad animal, es porque pensamos que ellos son los responsables de toda esta movida. Toda esta alarma, me atrevería a decir, en primer lugar, por no cumplir lo acordado de que se hablaría todo y se gestionaría con la mesa de trabajo, no ha sido así. Han ido dando unos pasos, entiendo, muy desacertados, equivocados totalmente. Y es lo que ha motivado esto. A los ganaderos nos tiene preocupados y cabreados. Pero yo entiendo que también debe detener a las administraciones, porque esto a la Junta de Castilla y León tampoco le puede hacer gracia, porque casos puntuales que preparen una alarma como la que se ha preparado es un tanto injustificada. Hombre, también, no solamente por eso, es el motivo. Llevan, siendo mucho tiempo, sobre todo las dos responsables máximas de sanidad animal, llevan aproximadamente, pueden llevar 20 años en el cargo. Entendemos que los objetivos que se buscaban no se han obtenido. En Castilla y León, las normas, aunque es a nivel nacional, el plan es nacional, por supuesto, en cada autonomía las han gestionado de una forma. Aquí yo creo que se ha querido ser más papista que el Papa y la realidad es que los resultados no acompañan. Yo creo que la política sanitaria, yo creo, creemos, que ha fracasado. Y una cosa muy importante, hasta no hace mucho no se asumía que la fauna silvestre era portadora y transmisora. Hoy ya lo asumen desde las administraciones, todas, han tardado, repito, los investigadores, los que en el tema de la tuberculosis, la parte científica me refiero, y lo que es inconcebible, que si ahora ya se asume que tengamos el famoso Patubes, el plan nacional de control en la fauna silvestre y, sin embargo, en las vacas sea el plan nacional de erradicación. En la ganadería extensiva es una cosa diferente, esto no es un establo. Conviven todas las especies, domésticas y salvajes. Hay que tenerlo en cuenta y hay que contemplarlo. Y por último, decir, por eso estamos aquí, queremos agotar, y la presión que estamos manteniendo, queremos agotar todas las vías de diálogo, porque estamos convencidos que es la forma de solucionar los problemas. Hasta ahora, bueno, pues no se está consiguiendo, porque como muy bien ha dicho Juan Luis, lo único que se han pretendido ha sido reuniones individuales para, bueno, que perdiéramos fuerza, pero intentaremos por todos los medios agotar la vía del diálogo y o si no, pues bueno, ya sabéis que en principio había incluso hasta prevista una manifestación. Hoy ha quedado suspensa porque entendemos que si tienes unas reuniones previas, pues debe ser así. Pero si las cosas no funcionaran, pues tendremos que decidir las pautas a seguir. También Ramón Guarido, representante de los ganaderos de la zona de Vitibudino, pidió diálogo a la administración. Y hay un problema muy claro, que se ha olvidado de los ganaderos, que solo está centrada en datos. Ellos quieren bajar la prevalencia por encima de todo, y claro, esto es un grupo, debemos que funcionar la junta, la enfermedad y los ganaderos. Si una de las tres patas no estamos todos unidos, se cae y no funciona. Y luego otro de los problemas que hay, pues en cuanto salta una explotación positiva, la viabilidad de esa explotación desaparece y la junta eso no lo ve. Entonces es lo que estamos pidiendo, que nos escuche y que no se olvide de nosotros. Es lo más importante y la gente ya, pues el hartazgo que hay. Y lo más importante de todo, la unión que hay hoy aquí no es que haya sido una casualidad, es porque necesitamos y pedimos que nos ayude para solucionar el problema. Sabemos que hay un problema y ningún ganadero se niega a sanear y se niega a hacer las pruebas que haya que hacer. Pero que cuenten con nosotros. Que no se olvide que somos la parte más importante de todo esto. Y poco más. No hay mucho más que decir. Por último, Alfonso Castilla, alcalde de Peralejo de Abajo y en representación de los alcaldes de municipios afectados, señaló la necesidad de consensuar las medidas con el sector ganadero. Y añadió que alguien no está haciendo los deberes. Y esa es la Consejería de Agricultura. A la vez que reiteró el apoyo incondicional de los ganaderos. Buenos días. Yo, aunque soy ganadero, pues hoy represento a un colectivo, a un sector como somos los alcaldes. Primero quiero dar las gracias a los medios de comunicación, porque pienso que en este momento sois imprescindibles. Soy los mejores altavoces y portavoces de nuestras reivindicaciones. Si os dais cuenta, nunca se había conseguido en esta comarca que una mesa como esta estuviéramos todos representados. Con lo cual, algo está pasando, alguien no está haciendo los deberes. En este caso, la Consejería de Agricultura. Yo creo que, personalmente, pienso que es una sin razón. Y creo que desde aquí le pido a los responsables de la Junta de Castilla y León, que se bajen un poco de su tesis, que creo que están en cierta medida equivocados, que se sienten a hablar con los sindicatos, con las cooperativas, con los ganaderos y, por supuesto, con los alcaldes. Creo que es muy importante el apoyo de quien represento, que son todos los alcaldes de la comarca, porque no debemos olvidar que es una comarca eminentemente ganadera. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el motor económico, social y ambiental de la zona. Sin ellos no habría mundo rural, que tanto hablan los políticos de desarrollo rural. Y realmente los que estamos defendiendo los pueblos somos las personas que vivimos en los pueblos y, por ende, los ganaderos. Me gustaría, por último y por no ser más extensivo, que la próxima reunión, como han dicho los ponentes anteriores a mí, que la próxima reunión que va a haber con el consejero diera sus frutos por la vía del diálogo y del entendimiento. Como última prueba, digamos, a la Junta de Castilla y León de su buena voluntad, hablaríamos con el presidente de la Junta y que quede muy claro que los alcaldes estamos en este lado de la mesa, no en el otro, y que vamos a apoyar cualquier causa para defender el sector. Yo espero y deseo que la reunión con el consejero o con el presidente de la Junta sea fructífera. Si ellos deciden, me refiero a los sindicatos, cooperativas, asociaciones, deciden dar un paso más, manifestaciones o cualquier tipo de reivindicación, los alcaldes de la zona, como no puede ser de otra manera, estaremos junto a ellos. Muchas gracias. Gracias.